My Little Pony, My Little Pony My Little Pony Me preguntaba que era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Pony Y por siempre habrá una gran amistad My Little Pony La magia de la amistad